Dirigentes del movimiento María Elena Cuadra realizaron un coloquio de mujeres donde se expusieron las principales problemáticas de las trabajadoras de zonas francas y sus posibles soluciones. Uno de los grandes desafíos que hemos tenido a lo largo de estos años cuando entró la maquila en Nicaragua es ir mejorando esas condiciones de trabajo. Las primeras maquilas que entraron al país eran totalmente insalubres. No había ni comedor. Le prohibían a las trabajadoras ir a los baños. Las enllababan en las fábricas si había producción que sacar. Todas esas son condiciones inapropiadas para el trabajo de las mujeres. Durante estos años todos los gobiernos han vendido a las mujeres de Nicaragua como mano de obra barata. Y hemos luchado tanto para quitar esa visión que tienen de las mujeres empobrecidas vendiéndolas como mano de obra barata. Estas mujeres jóvenes deberían de estar en las universidades estudiando, no pegadas a una máquina. Pero debido a que hay una labor de discriminación por edad en los centros de trabajo, que después de los 30 años voy a no tener vida útil para nadie, entonces es difícil encontrar a los padres de estas mujeres trabajando para que ellas puedan seguir estudiando. Y es que el sector zona franca es uno de los trabajos más desgastantes para la clase obrera de nuestra nación. Tengo 22 años de trabajar en las maquilas y nunca pensé que ese trabajo me iba a ocasionar tantas enfermedades como hoy en día. Tengo artrosis muscular severa en mis rodillas y eso me ha provocado, parece que se me ha ido corriendo por todo el cuerpo porque hay partes de mi cuerpo que también me duelen, pero los médicos dicen que uno aguanta, que todavía estoy joven, que todavía puedo trabajar. Trabajé en Ninjolan Aparel, ¿verdad? Durante nueve años, cuatro meses. Fui operada del túnel del Carpio, donde la operación, no tuve un éxito en la operación porque me quedó un daño en mi mano. Y actualmente pues estoy desempleada porque la empresa hizo un recorte de personal, donde nos está ella eliminando a todas las personas crónicas con enfermedades laborales, con enfermedades comunes también, que tenemos también enfermedades comunes como laborales. Y la empresa prescindió de nuestros servicios. Prescindió de nuestros servicios ella y actualmente estamos desempleadas y estamos en un proceso, ¿verdad? Metimos una demanda, ¿verdad? A 165 personas de la empresa, que somos las personas crónicas, ¿verdad? Metimos una demanda a la empresa por nuestros daños, ¿verdad? De nuestros órganos que salimos afectados, muchas compañeras, donde la demanda pues fue perdida, ¿verdad? Perdimos la demanda y ahorita estamos esperando el proceso de la apelación, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.